Atada a este sentimiento con tristeza voy Tratando de hacerte comprender por qué tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy, vendida a tus tres Y sé que no hay nada que perder pensando en ti Pensando en ti hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, tenerte Contigo quiero estar, amar sin parar Quiererte, tenerte No quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte Amarte ya nunca más Ser de ti Atada a este sentimiento con tristeza voy Tratando de hacerte comprender por qué tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy, vendida a tus pies Y sé que no hay nada que perder pensando en ti Pensando en ti hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte Contigo quiero estar, amar sin parar Quiererte, tenerte No quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte, amarte ya nunca más Perderte 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 Respirar y sentir cada vez que pienso en ti El amor y el dolor que creció en mi corazón Te perdí, comprendí que difícil es vivir Sin tu amor, ese amor que me llena de ilusión Aquí estoy Aquí estoy, vendida a tus pies Y sé que no hay nada que perder pensando en ti Pensando en ti hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte Contigo quiero estar, amar sin parar Quiererte, tenerte No quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte, amarte ya nunca más Quiererte, tenerte No quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte, amarte ya nunca más Perderte